Vamos llegando al túnel Washburn que es un túnel que conecta Pasadena con Galina Park De hecho ahorita vamos de Pasadena a Galina Park, o sea de sur a norte Este túnel es de dos carriles para vehículos que conecta a Galina Park con Pasadena Que son dos suburbios de Houston, Texas Se empezó a construir en 1945 y se abrió en mayo de 1950 a un costo de 7 millones de dólares El túnel fue agregado al registro histórico de lugares de Texas el 16 de abril de 2008 Ahora vamos de norte a sur, o sea de Galina Park a Pasadena El túnel tiene un largo de 2.936 pies y un ancho de 22 pies a 6 grados Con una profundidad del agua a 45 pies Es el único túnel submarino para vehículos en Texas Ya que el túnel de Baytown fue reemplazado en 1995 por el puente Fred Harman En caso de falla eléctrica, un generador puede satisfacer las necesidades eléctricas del túnel La intensidad de la luz de los portales es tres veces más brillante que el interior Esto para evitar la ceguera temporal al entrar al túnel La intensidad de la luz de64 Ahora aquí estamos en este pequeño parque Que está en un lado del túnel que se llama Santa Ana Este es el lugar por donde pasa el túnel ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a usar el mini para mirarlo desde arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al fondo podemos observar la refinería Chevron Y como podemos ver ahí a la derecha se puede observar la entrada al túnel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!